¿Qué es la que? Mi nombre es JulioDocket3CPI y hoy les puedo enseñar aquí un truco para subir de rp ilimitado de reputación este al level que tú quieras básicamente te vas a ir a esta área del mapa en la que yo estoy ahora más o menos hacia arriba fuera de la ciudad por ahí en el medio ahí en la tienda y lo que vas a hacer este vas a entrar a la tienda y una vez que entres a la tienda vas a sacar cualquier arma que tenga pero este no se la apunte a nadie porque después la tienda se va a cerrar pero si una vez que saques cualquier arma te van a dar dos estrellas o tal vez te den tres y la segunda vez que lo haga pero si una vez que te den las estrellas vas a coger te va a montar en tu vehículo que tenga no importa cuál sea y te va a dirigir aquí a los santos custom y este y nada básicamente eso va a ser va a estar recibiendo estrellas de los policías te quedas aquí como por 30 segundos y nada y vuelve y los repite el mismo proceso de una manera súper fácil súper rápida de subir de reputación depende de cuántas estrellas tenga en la cantidad de reputación que te van a dar si tienes una pues te dan 100 si tienes dos te dan 200 300 y puede variar la cantidad de estrellas que te den adentro de la tienda pero no creo que te den 4 ni 5 este adentro de una tienda te sugiero verdad como dije que no le apunte este al que está en la tienda porque si no la va a cerrar y no vas a poder continuar haciendo este truco porque no es un glitch en realidad este y nada básicamente eso es todo el truco bien fácil como dije lo va a hacer cualquiera cualquiera de sus amigos para que suban de nivel al nivel que quieran el nivel 120 creo que el que tienes todo básicamente así que una vez que llegue a ese eso ya y nada básicamente será lo que les quiero enseñar hoy si les gustó este truco den like al vídeo si pudiéramos llegar a 50 likes estaría demasiado suscríbanse si no han hecho todavía subo vídeos todos los días de grand theft auto 5 glitches easter eggs de todo información este y nada tendré mi facebook y mi twitter en la descripción del vídeo si me quiere dar like y follow mi último vídeo estará en la pantalla si no los han visto todavía y hasta el próximo vídeo bye yo ya